¡Hola! Soy Bash, yo hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 222 del manga de Yujutsu Kaisen. Un capítulo bastante genial ya que se nos deja todo listo para el combate final y más importante en la historia de este manga, es decir, Satoru Goujo contra Sukuna. Así es, parece que los dos se prepararon al 100% para enfrentarse con su máximo poder. Y sin duda alguna estamos frente a uno de los combates más espectaculares que veremos en el manga, pero bueno, ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio. Así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 222 de Yujutsu Kaisen está titulado Presagio, haciendo referencia precisamente a esta importante pelea que definirá el rumbo de la historia en este manga. Pero bueno, ahora sí comenzamos con el capítulo y de primera instancia se nos muestran los últimos dedos de Sukuna. Mientras Uraume le dice a este lo siento mucho, por más que lo intenté no pude encontrar el último dedo. Así es, en este momento se nos confirma que al parecer han reunido 19 de los 20 dedos de Sukuna, simplemente faltando uno. De esta forma Uraume dice que lo puede castigar de la forma que desee. Aunque ante esta propuesta, Sukuna dice que no hay ningún problema, ya que lo más seguro es que ese último dedo lo tenga Satoru Goujo. Preguntándose a Uraume cómo es que sabe eso, a lo que Sukuna confirma que eso solo es una suposición. Pero tomando en cuenta que Satoru Goujo logró poner la condición con los altos mandos de que Itadori solo sería ejecutado hasta que consumiera todos sus dedos, lo más lógico sería suponer que para retrasar la muerte de Itadori, este ocultara uno de los dedos. De esta manera la condición puesta por los altos mandos jamás se cumpliría. De esta manera Uraume al comprender la situación simplemente se molesta, ya que dice que Satoru Goujo lo humilló dos veces frente a Sukuna, diciendo que incluso a pesar de que usó técnica inversa para curarse, todavía le sigue doliendo la herida que Satoru le dejó en el pasado. Y bueno, según yo las dos humillaciones a las que se refiere, número uno sería aquel golpe que le dio en el capítulo anterior, y la otra pues podría ser en este momento el hecho de no permitir que Sukuna consiguiera sus 20 dedos. Pero en este momento se nos dice que Sukuna no está preocupado, ya que al parecer el valor de ese último dedo puede ser sustituido, directamente con el cuerpo original de Sukuna que se nos mostró en capítulos anteriores. De esta manera se nos dice que la ironía es que al parecer quien hizo esto posible fue el propio Tengen, ya que recordemos que a final de cuentas él le mostró a Kenyaku el cuerpo de Sukuna, por lo que indirectamente Tengen fue el que ayudó a que Sukuna completara su 100%. Y bueno, básicamente con este punto obtenemos el resultado final para Sukuna, es decir, un Sukuna al 100% de su poder sumándole la técnica de las 10 sombras. Así es, una de las ventajas que Satoru Goujo tenía es que Sukuna aún no conseguía todos sus dedos, pero en este punto esa ventaja se acaba de borrar, por lo que efectivamente la batalla de Sukuna contra Goujo va a ser con ambos a su máximo poder. Y si me lo preguntan a mí, así es como debería ser este combate. Pero bueno, por otro lado, ahora cambiamos de escenario para pasar con Kenyaku, el cual habla con Kogane diciendo ya han pasado 19 días desde el inicio del juego del sacrificio, preguntando cuántos jugadores han muerto tras ser despojados de su técnica por no haber entrado en las colonias a jugar, ya que recordemos que precisamente esta era una de las reglas de los juegos del sacrificio, que después de estos 19 días, aquellos que fueron seleccionados como jugadores, tenían que conseguir un punto como fuera posible, ya sea asesinando a otro de los jugadores, o también gracias a la regla que se agregó, podían recibir un punto transferido. De esta manera, a pesar de las condiciones que había, se nos dice que 61 jugadores fueron eliminados debido a esta condición. Por lo que en este momento, Kenyaku comienza a preguntarse de la situación de estos jugadores, diciendo que tal vez tenían miedo de matar o que los mataran, pero posteriormente dice que no cree que las cosas sean así, ya que piensa que esas personas no tenían este tipo de instintos emocionales, debido a que si hubieran querido sobrevivir realmente o esforzarse por obtener su objetivo, tenían la clave de la regla agregada por Higuruma, es decir, la de transferencia de puntos, por lo que a pesar de que no quisieran matar, todavía podían luchar porque alguien les transfiriera un punto. En este momento comenzamos a ver una reflexión por parte de Kenyaku sobre la situación de estos jugadores, diciendo que la gente de este país cree que la realidad es algo continuo y que nunca cambia, ni siquiera aunque sus vidas y miedos de sustento se encuentren en juego. No todo el mundo tiene el valor de arriesgar su vida por eso, pero si otra persona arriesga su vida por ellos, no tienen más remedio que actuar. Uno siempre puede elegir morir cuando ya no les queda esperanza ni un futuro, deben dar el primer paso y acercarse más a ese ideal. Odio a las personas que mueren sin saber lo que eso se siente. Terminando con la frase, te lo estoy diciendo a ti, Tenjen. Así es, básicamente esta frase de rendición y caer sin pelear se la está diciendo directamente a Tenjen, ya que podemos ver que de cierta manera Tenjen también cayó de esta forma. Pero bueno, de todo esto, lo más interesante que saco son esas 61 personas, que al parecer su técnica maldita se les fue arrebatada. Creo que esa podría ser la base para el ejército de Kenyaku. Como sabemos, posteriormente veremos que Kenyaku quiera ser una limpia de jugadores a final de cuentas, objetivo que ya nos había narrado, por lo que creo que esas 61 almas o técnicas malditas podrían servir para crear un ejército extremadamente poderoso que le ayude a Kenyaku a acabar con todos los hechiceros. Gracias a esto podríamos tener muchos enemigos para que todos los personajes que veremos a continuación participen en la batalla final. Creo que eso es una posibilidad. Pero bueno, una vez que terminamos de ver la preparación de los villanos, ahora cambiamos de escenario, para pasar con el mismísimo Satoru Goujo, el cual ya ha regresado con sus compañeros e encontrándose platicando con Igishi y con Shoko, diciendo que a final de cuentas solo quedan ellos tres, a lo que Shoko corrige diciendo que aún queda una persona que está a mitad de camino, el cual veremos llegar después. De esta manera vemos una de las frases más desgarradoras por parte de Satoru Goujo, ya que él menciona que pensaba que Nanami era el tipo de persona que sobreviviría a toda costa. Así es, en este momento vemos a Goujo enterándose de lo sucedido con Nanami. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Los momentos sats vienen a mí una vez más. De esta manera vemos cómo Igishi se disculpa con Goujo, a lo que éste le pregunta por qué, respondiendo que su frase fue como si él estuviera diciendo que lo mejor habría sido que muriera él en lugar de Nanami. A lo que Goujo se molesta un poco preguntándole qué clase de miserable piensa que es. Además de decir que al parecer Igishi todavía tiene un gran trabajo que hacer, por lo que le pide que dé lo mejor de él. La verdad es que no sé qué misión le vayan a dar a Igishi, pero sabemos que este tipo es un sobreviviente, así que ya veremos cuál es su papel en un futuro. De esta manera finalmente vemos la llegada de Ino, el cual menciona que tiene que decir algo con respecto a Nanami. También mostrando que está sujetando algo en su mano, por lo que lo más probable es que éste sea el último dedo de su cuna que se había mencionado. Probablemente Goujo dejó a Nanami al cuidado de este dedo, creo que eso podría ser muy interesante, y también nos demostraría la enorme confianza que tenía Goujo en Nanami. Pero bueno, antes de continuar con la situación, ahora cambiamos una vez más de escenario para ver lo que está haciendo Mei Mei, mostrándonos que al parecer en una tableta está viendo un sistema de apuestas de la batalla de Satoru Goujo contra el encarnado Ryomei Sukunal. La verdad es que sin duda alguna este va a ser el combate del siglo y las apuestas están por todos lados. De hecho, les voy a dejar en la pestaña de comunidad una encuesta para que ustedes también hagan sus apuestas y veamos quién creen que va a ganar. Pero bueno, regresando con Mei Mei, esta nos explica que desde hace mucho tiempo se realizan batallas y apuestas clandestinas, específicamente para clientes que han violado las reglas de la hechicería. Pero después de lo ocurrido en el incidente de Shibuya, las cosas se volvieron un tanto más normales. De hecho, como recordaremos, Hakari también se encontraba dirigiendo un lugar como estos, es decir, de peleas clandestinas. De cualquier forma, Mei Mei nos confirma que al parecer, independientemente de todo esto, el dinero que se mueve en este lugar es bastante elevado. Y a pesar de que ella no tenga la disposición de apostar, gracias a su habilidad podrá hacer una especie de pago por evento, por lo que los boletos para ver la pelea de Satoru Goujo contra Sukuna le están haciendo ganar una enorme cantidad de dinero. Sin duda alguna, Mei Mei tiene una mentalidad de tiburón. Aprovechando su técnica maldita para sacarle provecho y crear un pago por evento. Honestamente, si yo tuviera la oportunidad de contratar este pago por evento, lo haría sin ninguna duda. Creo que la batalla valdrá por completo la pena. Pero bueno, justo en ese momento también se nos muestra que al parecer, Itadori está entrenando con Kusakabe. Teniendo una especie de combate amistoso, aunque se nos muestra claramente la superioridad física que tiene Itadori sobre este. Y bueno, honestamente esto no es de sorprender, aunque Itadori menciona que todo es un calentamiento, pero vemos que Kusakabe se encuentra bastante cansado. Y hay que tomar en cuenta que todo esto que estamos viendo es antes de que se cumpla el time skip, por lo que Itadori todavía puede hacerse mucho más fuerte. Por otro lado, ahora pasamos con Yuta e Inomaki, los cuales se encuentran teniendo una conversación bastante seria, ya que Inomaki le dice huevas de abadejo. A lo que Yuta contesta, todo está bien, les conté sobre tu brazo a los altos mandos para que así me asignaran como ejecutor de Itadori, pero no le he mencionado nada de esto a él. A lo que Inomaki con palabras bastante profundas dice salmón salmón. Y Yuta le responde que claramente aquello fue culpa de su cuna, por lo que no es una culpa con la que Itadori deba cargar. Terminando Inomaki con las sabias palabras huevos de salmón. A lo que Yuta simplemente agradece y dice lo usaré. Terminando de esta manera esta conversación tan profunda, la verdad es que me encanta como hablan con Inomaki. Honestamente, ahora que acabo de ver Guardianes de la Galaxia, Inomaki me recordó muchísimo a Groot. Y como al parecer, al igual que los Guardianes, debido al tener tanta convivencia con Inomaki, simplemente con escuchar estas palabras, ellos pueden comprender a la perfección lo que está diciendo. La verdad es que esto sencillamente me encantó. Pero bueno, una vez que tenemos toda esta presentación, ahora sí damos el time skip. Llegando al 24 de Diciembre en Shinjuku, el día de la batalla final. Así es, Hege no pierde el tiempo. Rápidamente nos lleva al escenario final de Jujutsu Kaisen. Y bueno, para los que tenían dudas de que este manga va a terminar en este año, creo que Hege nos acaba de confirmar que sí. Pero bueno, hay que disfrutar cada capítulo, ya que sinceramente están increíbles. Y ahora sí pasamos primero con Kenyaku, su cuna y Uraume. Observando que Kenyaku dice, Bien, entonces, mientras tú luchas con Satoru Goujo, yo cazaré a los jugadores que quedan en el juego del sacrificio. Observando como Uraume está bastante molesta, pero Kenyaku se disculpa diciendo que no se podía alejar de ellos en todo este tiempo, debido a que si se hubiera separado por un segundo de su cuna, probablemente Satoru Goujo lo habría asesinado. Es por eso que permaneció con él. Explicando que incluso si eso no hubiera pasado, de cualquier forma no podía irse. Explicando que la situación en esta batalla para ellos es un poco compleja, ya que incluso si Goujo Satoru pierde los otros miembros de la escuela de hechicería, especialmente sus principales fuerzas como Okotsu, no se quedarán con los brazos cruzados. Después de luchar contra Satoru, su cuna estará en un estado donde podrá ser derrotado por ellos. Así que finalmente Kenyaku se despide diciendo, bien, ahora sí quiero moverme con total libertad. Observando que para Kenyaku la fuerza principal después de Satoru Goujo, es claramente Yuta Okotsu, Hakari y Maki. La verdad es que me encanta que Maki ya se incluya entre los top de fuerza de los hechiceros. Y sin duda alguna prácticamente este es el top 3 para Kenyaku y sus rivales directos. Ya que como él nos explica en este momento, los hechiceros tienen mucha ventaja. Debido a que en la batalla de Goujo contra su cuna, a pesar de que Goujo llegara a perder, estos 3 tendrían la oportunidad de derribar a su cuna, ya que obviamente después de la pelea va a quedar muy debilitado, por lo que será trabajo de Kenyaku pararlos. Aunque claramente el escenario se ve extremadamente complejo. Me llama la atención que Kenyaku no incluya a Itadori, parece que en este punto no lo considera como una amenaza, y creo que eso podría ser un error para él. Pero bueno, tomando en cuenta que es su madre, tal vez sí lo tome en cuenta, pero para otro objetivo. Ya veremos qué planea Kenyaku y también qué es lo que hace Itadori. A mi parecer Itadori podría ir como refuerzo para Goujo, pero bueno, todavía falta aclarar mucho de todo esto. De esta manera, ahora sí, regresamos con los hechiceros después del time skip, donde todos ya están listos para el combate final. De esta manera observamos como al parecer están comentando acerca de qué le tendrían que decir a Goujo, ahora que va a partir hacia su pelea más importante contra su cuna. Hakari dice que tal vez deban decir buena suerte, Panda se pregunta si debería decir no mueras, pero al final de cuentas ninguna de estas frases los convence, diciendo que hasta ese punto nunca fue necesario decirle frases de aliento a Satoru, ya que sabían que en cualquier escenario o cualquier pelea que este libraras, siempre iba a obtener la victoria, por lo que era completamente innecesario decirle palabras de ánimo. Pero al parecer todos están conscientes que en este momento, por primera vez en la historia, Satoru Goujo realmente puede ser derrotado. Esa es la magnitud del poder de su cuna. Y bueno, sin duda alguna la situación está bastante tensa en este punto. Y en ese punto observamos a Yuta sonriendo diciendo que tal vez algunas palabras lo alegrarían, mientras que Maki dice que si Goujo llega a burlarse de ellos, ella lo va a matar antes que su cuna. La verdad es que debo decir que Maki anda un poco agrandada, pero tomando en cuenta que es la sucesora de Toji, lo voy a aceptar. Pero bueno, después de estos comentarios, ahora la escena se corta completamente y cambia una seriedad absoluta, ya que observamos a Goujo completamente serio bajar las escaleras, seguido por el director Gakuganji y también Utajime. De esta manera el ambiente se pone totalmente incómodo y los hechiceros que planeaban decir algo a final de cuentas no saben qué hacer, pero Itadori interviene directamente diciéndole Sensei su técnica me está estorbando, a lo que observamos como Goujo sonríe dándole la espalda a Itadori y diciéndole adelante, hasta que finalmente Itadori puede darle una palmada en la espalda, en una de las escenas más espectaculares y gloriosas, que también podría ser el significado del capítulo, es decir presagio. Espero que no sea un mal presagio para Goujo e Itadori, pero esta actitud entre los dos me encanta. ¿Será que realmente si se llevó a cabo un entrenamiento entre ambos? Esto es una gran posibilidad. Además de que el hecho de que puedan sonreír en este momento me parece bastante importante, creo que ambos tienen confianza en el poder que han alcanzado y en que pueden obtener la victoria. Pero bueno al ver esta actitud por parte de Itadori y Goujo, el resto de personajes se tranquilizan y todos comienzan a golpear a Goujo de diferentes maneras, en una de las escenas más bellas del capítulo. La verdad es que sin duda alguna esto es espectacular, de cualquier manera vemos otros comentarios que le dicen a Goujo a manera de apoyo diciendo ve por él idiota de los ojos vendados, demuestra que eres más que solo un hombre guapo, también le dicen salmón una frase que casi me hace llorar, por otro lado también le dicen tomaré tu lugar si veo que se te dificulta y también le dicen a ganar Goujo-san. Algo que me llama la atención es que en este último panel podemos ver también la presencia de Higuruma, así es creí que este no iba a aparecer junto a todos ellos, pero parece ser que a final de cuentas si se reunió con todos los hechiceros y será parte de la batalla campal que se llevará a cabo contra Kenyaku. De esta manera ante todo este apoyo para Satoru Goujo, este simplemente dice que sí. Y observamos la escena final de Onsukuna sonriendo también completamente preparado para esta increíble batalla, dejándonos la frase final del episodio con la frase da inicio la batalla entre los más fuertes. Y madre mía chicos, la verdad es que este capítulo es brutal. No pasó nada del conflicto interno, pero la preparación para el combate me parece increíble. Los dos seres más poderosos de la historia de Jujutsu Kaisen se van a encontrar en una pelea realmente titánica. La verdad es que mis expectativas respecto a esta pelea son enormes, creo que podría ser una batalla completamente brutal. Y vamos a ver el potencial de los seres más poderosos de este universo. Además de que también tengo mucha curiosidad por ver cómo se desarrollan los combates, sobre todo con Kenyaku el cual tiene que enfrentar al ejército de hechiceros solo. Por lo que como mencioné, yo creo que es bastante probable que él también cree su ejército de maldiciones. Pero ya veremos cómo es que Kenyaku se las arregla, aunque conociéndolo claramente va a tener un plan prácticamente infalible, siendo completamente difícil de derrotar. Pero bueno, ahora sí terminamos el video, me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Yoto, Junito Furcal, Dante Contreras, Zah, Bramaldaz, Luis Rodríguez, Lalo MFGM, Emanuel Castro, Alex Gamer, Irvin Sánchez, Roberto Carlos, Alex Pilo, John Charlie, Alcojo Gamer, Ryan505, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.